¡Muy buenas tardes! Tengan todos un feliz martes a toda la familia que hoy se conecta desde su punto de encuentro, su revista informativa. Llegamos al martes 12 de abril y seguimos nosotros, como siempre, recordando, rememorando, conmemorando, pero sobre todo manteniendo muy vigente todo lo ocurrido hace 20 años. El 12 de abril del año 2002, días donde los medios de comunicación se convirtieron en los cómplices de todo lo que estaba orquestando el país. Mientras un pueblo en las calles exigía a gritos al regreso del comandante Chávez, los medios silenciaron estas luchas para colocar cualquier cantidad de programación y decir cualquier cantidad de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en la realidad. Así como ocurre en Venezolana de Televisión, hoy también se encuentra activo este equipo técnico a quienes le damos las gracias, también a quienes están en el control de estudio, haciendo todo el trabajo para que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Y quien también se encuentra lista el día de hoy, se nos volvió a escapar el día de hoy, esta vez no está en Ancillería, está en el Teatro Teresa Carreño, es Clara Vega. Allí se está desarrollando una importante actividad, pero dejemos que sea ella quien nos salude y nos comente qué se está desarrollando allí. Clara, ¿cómo estás? Hola, Laudelina, a toda esa gente bonita que está en sintonía de nuestro punto de encuentro. Pero así es, hoy me volví a escapar porque es que vale la pena. Recordemos que desde ayer se está cumpliendo un Estado al que yo he denominado criminal y por supuesto por todo lo que se vivió en esa época, donde la oposición, la oligarquía, tanto nacional como internacional, gestó un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez Fría. Y fíjense que desde ayer en nuestro país se está realizando la Cumbre Internacional contra el Fascismo y han surgido varias iniciativas en el marco de debates y de ponencias que se han realizado con más de 200 invitados de diferentes países del mundo. Hoy, específicamente, ayer estuvimos en la Cancillería, pero hoy nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño, a estos espacios donde se lleva a cabo el Foro Internacional de Medios Alternativos. ¿Y por qué? Porque esto marcó un hito en la historia venezolana. Gracias a ese boca a boca o al conocido Radio Bemba, se logró generar la comunicación que los medios tradicionales estaban opacando. Ese silencio mediático de no saber dónde estaba el comandante Chávez obligó al pueblo venezolano a salir a las calles, a ir a Miraflores, pero también de boca en boca exigir el regreso, el retorno del comandante Hugo Chávez que había sido secuestrado por la oligarquía, por la extrema derecha y esta cúpula militar que gestó junto a los medios de comunicación privados todo el golpe. Porque vaya que hay que destacar también, la Odelino, de todos esos debates que se han generado, cómo en Venezuela en aquella oportunidad se dio un golpe mediático. Fueron los medios tradicionales los que se vincularon, no solamente el día cuando el 11 de abril, que además también temprano veíamos algunos análisis con otros ponentes acá, en el programa especial Ignacio Ramonet, cómo se hablaba aquí en Venezuela, para aquel momento ya se está dando un primer fake news, cuando en televisión nos vendían que las personas que estaban afectas al gobierno y exigiendo saber del comandante Chávez, salieron a proteger el palacio de Miraflores y los vincularon con las muertes de Puente Ayaguno. Con el tiempo las investigaciones han determinado realmente quiénes fueron los responsables y son los mismos que hoy día siguen manipulando la opinión pública, siguen mostrándose como los demócratas y en aquel momento fijaron una dictadura. Un día como hoy, 12 de abril, estaría Carmona Estanga, el Breve, decretándose, autojuramentándose como presidente de este país, haciendo de manera inmediata y descarnada la abolición de la Constitución de 1999, sin olvidar cómo también nos quitaron el República Bolivariana de Venezuela, llevándolo otra vez a República de Venezuela. Allí también es importante analizar y debatir estos temas porque ellos no han cesado en su afán de querer derrocar al gobierno bolivariano. Y hoy en este espacio vamos a contar con invitados internacionales que seguramente nos van a brindar su análisis y esa mirada desde otros países que también fueron protagonistas en esta historia porque este mensaje y lo que se vivió en Venezuela llegó a otros lugares del mundo. Gracias también a esos comunicadores que se sumaron a esa comunicación alternativa para contar la verdad de Venezuela. Es parte, la Odelino y gente bonita que está ahí en sintonía de lo que vamos a estar mostrando hoy en nuestro punto de encuentro. Por ahora, te devuelvo el pase. Gracias, Clara, por todos los comentarios y ese análisis previo que nos haces de todo lo que vas a desarrollar dentro del TESA Carreño. Interesante el análisis, sobre todo, por qué hacer ese análisis internacional de lo que es el papel de los medios alternativos y comunitarios. Porque vaya, que en el año 2012 fueron los medios alternativos los que protagonizaron, como lo decía Clara, ese Radio Vemba, ese boca a boca, esa comunicación popular entre cada una de las comunidades que poco a poco se fueron organizando y mientras los medios trataron de silenciar, había un pueblo en las calles pidiendo la libertad al comandante Hugo Chávez y que volviera al poder, que retornara el hilo democrático al país. Eso no estaba en el libreto de Estados Unidos. Creo que es la mayor lección que nos queda del 11 de abril del año 2002. Tenían todo preparado, todo el escenario estaba listo para que se diera el primer golpe mediático en el mundo. Y lo dieron, por supuesto que lograron por apenas 48 horas derrocar al comandante Chávez. Sin embargo, un 13 de abril, de manera ejemplar, la respuesta del pueblo en las calles y el retorno del comandante Chávez le dieron la primera derrota al imperio norteamericano. Parte de los análisis que se estarán desarrollando el día de hoy en el 13 de Carrillo y en los próximos días y que también hemos desarrollado previamente. Anoche rememorábamos ese extraordinario documental de Ángel Palacios sobre lo que fue la masacre, lo que fue el Puente de Yaguno, la verdad de lo que ocurrió en Puente de Yaguno y cómo se manipularon las imágenes, se manipuló la historia para tratar de tergiversar todo lo que había ocurrido desde allí. Gracias a la pluma, a la creatividad, al ingenio, a la investigación de hombres como Ángel Palacios, la verdad de Venezuela y de lo ocurrido en el año 2002 se pudo conocer en el mundo. Parte de todo lo que hemos estado mostrando y que vamos a seguir mostrando. Vamos a revisar de inmediato también importante información que se ha generado a lo largo del día. Lo vamos a hacer como siempre, revisando nuestro recorrido por las páginas web. Y vamos a arrancar de inmediato con el portal de YBKE Mundial que publica lo siguiente. Designada Mercedes Chacín como viceministra de Comunicación Internacional de la Cancillería Venezolana. Y es que el presidente de la República, Nicolás Maduros, designó a la periodista y articulista profesora Mercedes Chacín como la nueva viceministra de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Con más de 30 años de experiencias en el área comunicacional, la ahora viceministra es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado como productora en el área audiovisual de prensa digital e impresa. Y pues con esa larga trayectoria, pues ha sido merecedora de este nombramiento. Hay quien le auguramos el mayor de los éxitos. Bastante que hay que hacer en el ámbito internacional con el tema de la comunicación, porque Venezuela siempre ha sido un blanco de ataques permanente. Y hay que salir al pase a cada uno de ellos. Vamos a terminar y revisar otra nota. Lo hacemos revisando Telesur. Lo que dice, Aerolíneas Argentinas reanudará vuelos hacia Cuba en el mes de julio. El presidente de la Compañía Estatal de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, anunció este lunes que reanudarán los vuelos desde Buenos Aires hacia La Habana, desde el próximo 4 de julio, tras seis años de suspensión. Seriani realizó el anuncio en una reunión sostenida con el embajador cubano, Pedro Prada, y el embajador argentino en Cuba, Luis Iragherri, donde ratificaron la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Buenas noticias para la isla, para el mayor de las Antillas, con la reactivación de todo lo que es el turismo argentino, que es bastante asiduo de revisar y de visitar Cuba, y también lo que es la reactivación de estos vuelos, que primero paralizados por aquel funesto gobierno de Mauricio Macri, y luego el tema de la pandemia extendió un poco más lo que ha sido la suspensión de las aerolíneas, pero bueno, poco a poco la economía mundial, la vida se va normalizando con la nueva normalidad que nos deja la pandemia. Nosotros también vamos a revisar de inmediato información que tenemos preparada en El Foco, revisamos de inmediato lo que tenemos allí en las imágenes. ¿Tenemos lista, Clara? Vámonos con Clara. Clara está lista, atenta, preparada. Clara, estamos contigo en el Teresa Carreño. Cuéntanos. Aquí estamos, Laudelino. Seguimos para llevarles a ustedes los pormenores, los detalles de este foro, el Foro Internacional de Medios Alternativos, que nos permite conocer las diferentes miradas sobre ese rol protagónico que jugaron los medios comunitarios. Los comunicadores de a pie, como uno les llama, eso es que están en los barrios, en las diferentes comunidades de nuestro país, en ese momento resurgió un movimiento que permitió precisamente lograr informarle a Venezuela y al mundo lo que ocurría realmente en nuestro país. ¿Por qué? Porque mientras los medios tradicionales nos vendían otro escenario, nos vendían primero, en un primer momento, decían que el gobierno bolivariano estaba atacando a los manifestantes del 11 de abril. Pero lo segundo es que, para poder tapar todo lo que ellos realmente estaban realizando, nos colocaron comiquitas. Oye, qué interesante, ¿no? ¿Cómo, de qué manera tan, digamos, tan atrevida lograron los medios de comunicación invisibilizar lo que realmente ocurría en nuestro país? Es parte de lo que hoy nosotros vamos a estar desarrollando acá, porque desde ese momento los medios alternativos y comunitarios jugaron un papel importante en nuestro país. Y como ustedes ya pueden ver en pantalla, yo no estoy sola en este espacio. Hoy me acompaña la viceministra Ivén Mar Jiménez. Gracias por acompañarnos en nuestro punto de encuentro. Ya yo hacía un previo análisis, un abrebocas, de la importancia del foro que hoy se está llevando a cabo en nuestro país, conmemorando esos 20 años de ese golpe de Estado fallido contra el presidente, comandante Hugo Chávez Frías. Pero, ¿cómo el pueblo comunicador jugó un papel determinante en ese momento? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros siempre es un honor recordar estas fechas, porque son las fechas del empoderamiento del pueblo en diversas instancias. Es la resistencia también hecha a comunicación. Hoy es el Día de la Comunicación Popular. Fue decretada así un abril del año 2015. Nada más y nada menos componencia de Darío Vivas en la Asamblea Nacional. Hoy es el día oficialmente de los comunicadores y de las comunicadoras populares. El empoderamiento del hecho comunicacional se suscita precisamente a propósito de ese 12 y 13 de abril del año 2002, en donde Radio Bemba, las paredes hablaban, lo que los medios callaban, la pancarta, el marcador. Todo un mecanismo que ideó el pueblo para romper con el cerco mediático que las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación habían tejido, no como plataforma del golpe, sino como ejecutores del golpe de Estado. Hoy es un día extraordinario para recordar la estirpe del pueblo comunicador que hoy nos convierte a todos y todas los venezolanos en comunicadores. Lo que antes era un tema gremial, hoy se masifica más que nunca con el tema de la comunicación digital. Y fíjese que es muy importante lo que acaba de decir, viceministra, cómo se ha venido masificando además la participación, no solamente de quienes estudian para poder ejercer el periodismo, la comunicación, sino como desde los espacios, lo decía yo al principio, desde los barrios, las comunidades se organizan para tener sus propios espacios de comunicación, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, y sin embargo esto ha sido desestimado por esas grandes corporaciones mediáticas. Fíjate, nosotros ahorita estamos realizando esta actividad en el marco de un encuentro internacional en contra del fascismo. Tenemos aquí más de 150, entre 150 y 170 invitados internacionales, y es unánime la reacción de estos invitados e invitadas internacionales cuando evalúan en el campo, en situ, el comportamiento del pueblo comunicador. Esta gesta heroica es prácticamente única en Venezuela. Ese impulso que dio el comandante Chávez, el gran comunicador, y que hoy, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro Moros continúa de manera magistral. El comandante Chávez fue pionero en el uso del Twitter, el presidente Nicolás Maduro Moros es pionero en el uso del TikTok, una de las redes sociales más complejas, y tenemos una camada de líderes, de lideresas con una gran capacidad comunicativa que muestra además cuál es la característica del pueblo venezolano. Así pues, entonces, somos vanguardia en el tema comunicacional, pero también somos un foro, un faro, perdón, un faro de luz para los pueblos de la América Latina y del mundo. Las redes sociales es el nuevo escenario. Para el 2002, era la televisión, era la radio, surgen entonces los medios comunitarios y alternativos en ese momento, pero hoy tenemos un escenario diferente. Las redes sociales vienen a ser la vanguardia de la comunicación y de la información, pero sabemos que también ha sido caldo de cultivo para las falsas noticias. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cuál sería el reto? Y además comprendiendo esa línea interesante que ha dado el presidente de la República, las tres guerras.nex. Fiat, tú utilizas un término vanguardia, que es un término muy utilizado en el concepto de la guerra. Ni la vanguardia ni la retaguardia se descuidan. Son importantísimas para garantizar la victoria. Si tienes las redes sociales como vanguardia, la retaguardia, que son los medios territoriales, son tan vitales como los que están en este momento en pleno auge. Es decir, que nosotros tenemos que garantizar la territorialidad de la comunicación con los medios convencionales, y estos medios convencionales tienen que tener la capacidad de adaptarse, de reacomodarse en este nuevo mundo, en este nuevo paradigma comunicacional, que efectivamente nos establece unos retos muy interesantes y que exigen máxima creatividad. Entonces, las redes sociales nos exigen incorporarnos a un terreno complejo, manejado por el algoritmo, manejado por las grandes corporaciones, solo que desde el punto de vista de la lógica matemática. Hoy por hoy nosotros, entonces, tenemos el reto de las tres comunicaciones, de las 3R Comunicación.net, 3R.net Comunicación, que es el capítulo que hoy nos compete, y que nos obliga a nosotros a trabajar en lo que hemos denominado multiplataforma. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo ha dado la instrucción de avanzar con esta propuesta que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros en todo el territorio. Ayer estuvimos visitando la emisora comunitaria Radio Perola, que es fundamental para recordar los hechos del 11, 12 y 13 de abril, pero ya llevamos dos meses como equipo recorriendo todo el país a propósito de esta instrucción importantísima, que es revolucionar, revolucionar hacia el socialismo y ver una comunicación desde el punto de vista de este momento histórico que nos toca vivir. Fíjese que algo elemental de los comunicadores alternativos es el hecho de cómo protegerse desde las instancias legales. Se han hecho diferentes actividades con diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, pero cómo seguir fortaleciendo desde otras instancias, desde el Ministerio de Comunicación, cómo fortalecer esta red de redes de comunicadores alternativos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo que nos ha exigido el presidente Nicolás Maduro Moro, salir al reencuentro de las comunidades. Nosotros venimos de un proceso de pandemia que nos obligó a una cuarentena voluntaria y que cambió la forma de comunicarnos, cambió la forma de reconectarnos. Hoy por hoy nosotros estamos convencidos que debemos, primero, escuchar, segundo, palpar, sentir lo que el pueblo viene haciendo en materia comunicacional. Te pudieras sorprender ver de la gran capacidad de adaptación que han tenido los medios comunitarios y alternativos en medio de las dificultades más difíciles. Incluso, yo me atreviera a decir por la experiencia, la poca experiencia que tenemos en este despliegue de dos años, que ellos han tenido una capacidad de adaptación mucho más acelerada que la estructura formal, por ejemplo, del sistema bolivariano de comunicación e información. Es decir, que ese empoderamiento del hecho comunicacional, ese reto y ese desafío también viene de abajo hacia arriba, como un río, como una implosión de la cual todos formamos parte. Ahora bien, hablando y volviendo al escenario de las redes sociales, que creo que es un tema que nos ocupa no solamente desde la comunicación alternativa, sino quienes ejercemos el periodismo en otros espacios, en los medios tradicionales, ¿cómo seguir fortaleciendo entendiendo que estas plataformas son impuestas, no son propias? ¿Cómo hacer para seguir empoderándonos de estos espacios pero que al mismo tiempo se vaya gestando una alternativa venezolana? Claro, nosotros tenemos que ir por la soberanía. La comunicación es un tema de seguridad y defensa de la nación. La comunicación tiene que ver con la soberanía. Si hablamos de las radios, las radios, más allá del tema de un dial, son las que protegen nuestro espacio radioeléctrico. En la frontera, la radio juega un rol fundamental que es proteger a nuestro espacio radioeléctrico de la incursión de radios extranjeras. Cada medio tiene una fortaleza y ahora con la segmentación cada medio va dirigido a un público determinado. ¿Qué podemos nosotros hacer y qué debemos nosotros hacer? Adentrarnos en ese mundo con la valentía con la que nos hemos enfrentado siempre a las corporaciones. Es la misma lucha. Cuando te enfrentas a una agencia internacional que viene con una línea editorial, que viola el territorio, que viola la soberanía, la paz, tú te estás enfrentando al mismo enemigo, solo que ahora el enemigo tiene cara de logaritmo, tiene cara de red social. Es decir, es nuestro comportamiento visualizando nuevos escenarios de guerra, pero siempre nosotros nos hemos adentrado desde la época de la independencia en los escenarios más agrestes y este ADN patriota ha sabido cómo enfrentar a ese poderoso enemigo que es el imperio en sus diversas formas. Un primer paso que se ha dado es la aplicación BEM. Así es. No solamente vamos a tener la aplicación BEM, sino que vienen algunos anuncios importantes que seguramente el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo Freddy Ñáñez tiene importantísimas propuestas, ha venido trabajando de manera entusiasta, además él como poeta, como gran conocedor de lo que es el relato y el discurso, ha venido trabajando en función de estas propuestas y creo que vamos a tener excelentes noticias para el pueblo comunicador que es todo el pueblo venezolano. Agradecidos con su presencia acá y también nosotros agradecidos con permitirnos de este espacio llevarles desde nuestro punto de encuentro esa mirada también desde la institución que rige la política comunicacional en nuestro país. Claro, si me permites, quisiera como siempre reconocer todo el esfuerzo de todos los camarógrafos, los técnicos, de todo este equipo extraordinario que hace posible que nosotros podamos estar conectados. De aquellos que están ahorita tecleando, trabajando en las redes sociales, en este mundo digital, a todos aquellos que están a esta hora en las estaciones, en mecedores, hoy es su día. Hoy es el día de la comunicación popular y nosotros de verdad queremos agradecer la lealtad, el compromiso, la resistencia, sobre todo en estos dos últimos años. Es un proceso de remoralización el que la experiencia comunicacional nos ha dejado en estos dos años de pandemia con el acoso y la persecución en contra de nuestra patria más fuerte que haya vivido la historia republicana y aquí está este ejército de comunicadores y comunicadoras haciendo un trabajo extraordinario. Mi admiración y mi reconocimiento. Gracias por ese reconocimiento. Y a ustedes también se les reconoce todo el esfuerzo que se hace para seguir contando la verdad de Venezuela a través de espacios como este. Este Foro Internacional de Medios Alternativos es un espacio más para nosotros seguir contando lo que ocurre acá, no lo que los medios tradicionales o el hegemón imponen y nosotros acá dando siempre la batalla. Ejemplo de eso abril de 2002. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Ustedes quédense en sintonía porque ya venimos con más de nuestro punto de encuentro. Estamos de vuelta con nuestro punto de encuentro no desde el estudio 4 venezolana de televisión sino que nos trasladamos nos trajimos todo el equipo maravilloso de punto de encuentro a los espacios del Teatro Teresa Carreño. Acá se lleva a cabo el Foro Internacional de Medios Alternativos a propósito de los 20 años del golpe de Estado contra el presidente comandante Hugo Chávez Frías. Pero es que un día como hoy 12 de abril resurgió un movimiento popular que se convirtió en comunicación que visibilizó lo que realmente ocurría en nuestro país y logró informar lo que no hicieron los medios tradicionales porque lo decía yo al principio día como hoy en el 2002 lo que estábamos viendo en pantalla o escuchábamos en la radio era otra programación pero no se sabía dónde estaba el comandante Chávez ni lo que iba a ocurrir y lo que sí se supo fue del llamado Carmonazo o Pedro Carmona Estanga el breve porque él se juramentó como presidente abolieron la constitución de 1999 y empezó allí una serie de irregularidades totalmente anticonstitucionales pero también dimos muestras como pueblo comunicador de lo que se podía hacer desde ese radio de la ciudad de Udemba desde las calles desde las paredes y hoy conmemoramos eso el día de la comunicación popular y les decía también que iba a contar con invitados especiales en este momento me acompaña Irene León quien es integrante de la red de intelectuales en defensa de la humanidad también es socióloga y hoy nos permite conocer esa mirada desde Ecuador porque ella nos visita desde Ecuador importante saber en algún momento tuvimos lazos muy fuertes con esta república con este país hoy día la cosa no está tan buena sin embargo sabemos que el pueblo ecuatoriano tiene ese sentimiento de hermandad con el pueblo venezolano y nos gustaría conocer Inérez para comenzar un poco cómo has visto el foro y la cumbre que se ha realizado acá contra el fascismo Mira, yo creo que en primer lugar es muy importante tener estas cumbres estos debates sobre comunicación aquí en Venezuela y en esta fecha por todo el hecho emblemático de que el pueblo no sólo se movilizó en función de su proyecto y de rescatar a Chávez que lideró incluso una propuesta comunicacional esta que tú mencionabas la de pueblo comunicador hace 20 años ese concepto no estaba tan conocido no era tan conocido por lo menos en el resto de América Latina y el Caribe no conocíamos una dimensión de concepto y eso muestra otro camino digamos tanto en Ecuador como en el resto de América Latina hay un dominio de la prensa corporativa de los medios corporativos y de un modo de comunicar que imponen las corporaciones privadas entonces proponer que el pueblo se convierte en actor propio de la comunicación es una idea muy innovadora sin eso sin duda Venezuela no hubiera llegado tan lejos en términos de propuesta real de prácticas comunicacionales tanto en el mundo digital como en el mundo de la comunicación tradicional pero también en esta posibilidad de desarrollar conceptos diferentes de comunicación que es lo que ha permitido que ahora estemos aquí tratando de comunicación alternativa y ahí estamos hablando de una comunicación diferente que se llama alternativa pero que marca una línea de prácticas una cultura distinta un modo distinto de hacer las cosas rescato de lo que acaba de comentar lo que decía que sería la primera vez en un país de nuestra región de América Latina que se daba un movimiento de comunicación popular ¿cómo se vio eso en Ecuador? nos vamos al 2002 ¿qué se decía en Ecuador? además que es bueno también resaltar que se han venido tejiendo lazos también entre comunicadores de Venezuela con otros países pero para ese 2002 ¿cuál era el escenario? a ver en Ecuador y en América Latina sí hay un movimiento de comunicación popular que viene de un poco más atrás por ejemplo este ha habido redes importantes como las redes de radio la red ALER Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALAI de la cual soy parte la Agencia Latinoamericana de Información y otras iniciativas que han marcado una línea distinta de hacer comunicación pensando justamente en la participación del pueblo en iniciativas diferentes y en comunicar de otro modo y otras cosas que no son las que se comunican en los medios corporativos no obstante creo que la diferencia que marca el proyecto de Venezuela es este de hacer de la comunicación un hecho popular que llegue a todas partes y que todo el mundo pueda ser actor o actora de la comunicación es decir ya no es solo producir comunicación para otros y otras sino este pueblo comunicador movilizándose organizándose articulando propuestas desde una una actoría diferente y eso es eso no no existe creo en ningún país esta noción de que la comunicación es verdaderamente democrática y que puede ejercerse desde distintas posibilidades y capacidades eso marcó una diferencia y marca una diferencia todavía es decir solo un proyecto como el que plantea la República Bolivariana de Venezuela construida desde la participación popular en todos sus ángulos puede construir también esa comunicación diferente y esa es la diferencia es decir si hay muchas iniciativas de comunicación popular pero la noción de pueblo comunicador hace la diferencia y fíjese que lo hemos hablado al comienzo de este programa la intervención o el papel que están jugando las redes sociales hasta ahora hemos venido conversando sobre el papel de la radio la televisión en aquel momento no existían las redes sociales en el 2002 pero tuvimos la alternativa de ese pueblo comunicador las calles las paredes hoy día el escenario es con las redes sociales cómo empoderarse de ellas entendiendo además que son plataformas que vienen del mismo hegemón pero cómo seguir impulsando desde allí esta comunicación alternativa ese es un reto claro de hecho una de las propuestas de Chávez tenían que ver con esto lo de la soberanía satelital digital la soberanía comunicacional que se planteó en ese momento para tener nuestros propios canales nuestro propio sistema satelital digital que nos permita tener redes diferentes es decir es muy importante la existencia de canales digitales para comunicar en tiempo real y comunicar de forma descentralizada como hacemos con las llamadas redes sociales pero es importante que esas estén bajo un control ciudadano que es lo que plantearía esta idea de pueblo comunicador capaz de tener control sobre los canales que a través de los cuales comunica entonces ahora lo que sucede es que la mayoría de redes sociales como tú dices son privadas son propiedad de corporaciones transnacionales que tienen la capacidad de controlar no sólo lo que circula en ellas hasta de censurar eso sí censurar como sucede con muchas de ellas con facebook eso sucede con todas de hecho por ejemplo hay espacios de comunicación que no llegan a cuba porque están censurados por el bloqueo entre otras cosas y entonces esa censura va más allá de censura individual es una censura a la capacidad comunicacional de un pueblo y ahí estamos hablando de esta necesidad de tener ese nivel de soberanía por otro lado a estas alturas a más de censurar y controlar por parte de estos dueños y privados sabemos que los datos sirven para la consecución de un capitalismo privado de esa rentabilidad que a través de nuestros datos se acumula cada vez más en esas manos de las corporaciones mercantiles la publicidad y otros entonces es importantísima la propuesta que surgió desde aquí de soberanía satelital de soberanía digital y que ojalá podamos avanzar en ese sentido ahora con nuestras propias luchas sobre el derecho a la comunicación el derecho de los pueblos a la comunicación miren estos espacios son enriquecedores porque se logra reunir la mirada de diferentes especialistas pero no solamente por lo académico sino también por el ejercicio que se realiza desde hace muchos años el caso de usted que forma parte de una red de intelectuales en defensa de la humanidad y la comunicación es un hecho que destaca para poder defender la humanidad allí un mensaje final para ese pueblo venezolano y quienes nos ven desde otros países porque también llegamos a través de la plataforma Daily Motion en ese afán nosotros de seguir comunicando y contando la verdad de Venezuela hemos abierto y nos hemos empoderado de esos espacios y hoy día desde Ecuador desde Colombia desde Brasil desde otros países pueden escucharla ese mensaje a ver creo que es importante contar con medios públicos que como cuenta Venezuela como este como este espacio comunicacional de BTV que es importantísimo porque un medio público es del pueblo y es para responder a los planteos comunicacionales del pueblo para concluir hay que decir que hay que defenderlos mucho hay países como Ecuador que ya estábamos en un proceso de desarrollo de medios públicos y con el neoliberalismo que está de regreso han desaparecido es decir son bienes del pueblo que se privatizan que vuelven a ser de alguien de personas y que nos quedamos desprovistos de esta posibilidad de debatir de discutir como estamos haciendo ahora desde una noción que no tiene interés económico sino de contenidos y de propuestas así que larga vida BTV larga vida a los medios públicos y alternativos que existen en este país que son una espina dorsal para la participación del pueblo en la toma de decisiones y en todas las esferas gracias por acompañarnos esta tarde Irene hay un gusto muchas gracias gracias por invitarme gracias a ustedes también por estar allí pegaditos vamos a hacer otra pausa con el compromiso de regresar porque aún queda más para contarles a ustedes sobre este maravilloso foro foro internacional de medios alternativos que nos permite seguir resaltando el papel protagónico y participativo que tiene el pueblo comunicador en Venezuela vamos a la pausa ya venimos con más de nuestro punto de encuentro estamos de vuelta con nuestro punto de encuentro desde los espacios del teatro Teresa Carreño donde se lleva a cabo el foro internacional de medios alternativos en el marco también de lo que fue el inicio el día de ayer de la cumbre internacional contra el fascismo hoy capítulo comunicación recordando que hoy se conmemora el día del comunicador popular en nuestro país a propósito de los 20 años del golpe de estado contra el presidente comandante Hugo Chávez Frías pero donde contó con el acompañamiento de un pueblo pero no solamente para exigir su rescate sino para contarle a Venezuela y al mundo lo que ocurría en nuestro país un hecho que fue invisibilizado por los grandes medios de comunicación las corporaciones mediáticas que sin duda y ya las investigaciones lo han dicho de esa manera fueron parte gestaron este golpe fue un golpe mediático y de eso quiero conversar con nuestro invitado invitado de lujo con quien tengo el honor de conversar esta tarde gracias Beto Almeida por acompañarnos en nuestro punto de encuentro muchas gracias por invitarme una gran alegría estar acá en este momento tan emblemático tan especial muchas gracias Beto fíjate que quisiera comenzar un poco para contextualizar a quienes nos están viendo hasta ahora que ocurría en el 2002 no solamente en Venezuela sino en la región porque eso nos va a permitir conocer la iniciativa que luego surge con Telesur pero coméntanos un poco ese panorama mediático que existía en el 2002 bueno el golpe del 11 de abril y después la intervención popular para recuperar la garantizar la democracia es una experiencia fascinante que produce muchas lesiones primero que el imperio y los magnatas de la comunicación son incapaces de no ser golpistas siempre serán golpistas siempre buscarán violar la democracia y sus leyes y cuando hay intervención directa de las masas es la única garantía de que se pueda salvar la democracia por la intervención directa como hubo hubo acá en el 13 en otros países por ejemplo en Brasil en el 64 o en 2016 hubo golpes mediáticos también militares parlamentarios pero no hubo la reacción popular como hubo acá el 13 de abril que puso el comandante Chávez otra vez en su lugar en su lugar de derecho esas son las principales lesiones de inicio entonces eso es para toda América Latina todo el mundo vivir deben vivir esa experiencia porque significó cuando hay intervención directa de las masas ahí si se puede hablar de la democracia va a avanzar va a se consolidar sin eso puede perder el golpe puede ser victorioso hace poco leía un análisis de una historiadora que comentaba que el gobierno del comandante Chávez era un gobierno populista que no era nada democrático y mucho menos participativo y es paradójico porque lo que se vivió en nuestro país que hoy día conmemoramos es un pueblo comunicador que participó de manera protagónica el presidente Chávez era no solo un hombre de convicciones populares pero sobre todo revolucionaria porque propuso medios de comunicación que consoliden la misión pública de bien informar como un derecho comunicacional insubstituible de la gente los pueblos tienen derecho a informarse por eso garantizar ese precepto que no debe estar solo en la ley tiene que ser materializado en medios de comunicación en financiamiento en condiciones técnicas en condiciones operacionales para producir que la voz del pueblo la visión de transformación de la sociedad sea escuchada sea visible sea incluso objeto para la educación política de la gente eso no es ser populista populista al contrario es un fraude una manera de hablar para el pueblo para mantener el pueblo sin participación y el presidente Chávez siempre fue convocador y el 13 de abril demostró esa convocación fue sobre todo porque el presidente Chávez decidió no renunció no renunció esta fue una convocación como fue el 4 de febrero una gran convocación al mundo para rebelarse contra el neoliberalismo convocador y revolucionario fíjese también que usted mencionaba como en otros países de nuestra región se han dado también golpes mediáticos pero que se han quedado allí no ha habido lo que llamamos acá un contragolpe y cuál es entonces como esa esa reflexión que se hace hoy día porque si hay que algo que reconocer más allá de que estemos hoy conmemorando los 20 años del pueblo comunicador también es destacar que en otros países estas experiencias todavía les cuesta agarrar o fortalecerse ejemplo en Brasil con lo que se hizo en el parlamento contra la presidenta de entonces Dilma Rousseff si fue algo tremendamente dictatorial antidemocrático inventar una tesis jurídica de que ella tenía cometido un crimen y ahora fue anulada la tesis fue archivada porque no tenía pruebas pero ahora ya se pasó todo el objetivo era golpearla y lo que si se debe reflexionar por las fuerzas progresistas de Brasil de que se perdió una oportunidad de enraizar medios de comunicación populares públicos comunitarios incluso porque había leyes leyes aprobadas pero no implementadas que garantizaban avanzar en la democratización de medios de comunicación es una reflexión que las fuerzas progresistas de Brasil deben hacer y acá los 20 años son de construcción de avance de consolidación de medios públicos comunitarios de cualificación de una información transformadora eso no hay en Brasil por eso Bolsonaro logró porque los medios de comunicación que habían fueron totalmente contra el PT y Bolsonaro logró ese vacío utilizó ese vacío donde los los pueblos la gente los pobres sobre todo no fueron educados políticamente porque no había medios de comunicación para educarlos y eso facilitó la victoria de Bolsonaro electoral con fraudes con golpe con teatro de la cuchilla fue un teatro para garantizar ese fraude para destruir el patrimonio público los derechos laborales la democracia la democracia incluso la seguridad social entonces se aprovechó mucho la derecha de ausencia de medios de comunicación que educara el pueblo en hacer política para transformar para garantizar el derecho de resistir al golpe es un derecho el pueblo de Venezuela demostró al mundo es un derecho del cual no se puede abrir mano es un derecho insubstituido y por eso Venezuela está acá los otros países todos fueron golpeados Ecuador fue golpeado Brasil Argentina Bolivia todo golpeado pero acá no porque hubo la intervención directa de la masa y un presidente como Chávez que los convocó al pueblo la comunicación alternativa ha dado muestras hay muestras de que si es posible la comunicación alternativa y una iniciativa que no solamente habla de comunicación alternativa sino de la integración regional es Telesur y quisiera tocar ese tema precisamente porque usted es uno de los fundadores y que no se vea solo el hecho de que bueno luego de que pasó el golpe se gestaron algunas cosas para lograr Telesur no ya se venía gestando lo hablaba con la compañera anterior que siempre han existido los movimientos populares movimientos de comunicadores tal vez no con la fuerza de ahora tal vez no con esos mismos espacios de ahora pero siempre estuvo la iniciativa y Telesur ha sido una gran demuestra de esa comunicación alternativa comunicación realmente de los pueblos coméntanos al principio al respecto Héctor si yo tuve la dicha del año 2000 primero de septiembre del año 2000 dialogar esa es la dicha para mi inesquecible dialogar con el presidente Chávez sobre un canal de comunicación televisivo de integración porque la derecha hace la comunicación de la destrucción de la desintegración nosotros necesitamos tener la información integradora constructiva para que América Latina fuera integrada solidaria y eso necesita de otra cultura y otra información un periodismo de integración porque de la destrucción ya está la burguesía lo hace acá en América Latina lo hace ahora por ejemplo apoyando el fascismo otanista otanista contra contra Rusia y apoyando un gobierno fascista como de Ucrania entonces crear Telesur era una necesidad que Chávez percibió y fue se empeñó de tal manera como juntamente con el comandante Chávez y otros dirigentes también de otros países pero para esa visión hay que enamorar los pueblos de un futuro el futuro nos pertenece pero para que ese futuro nos pertenezca hay que hacer construcciones y la información que cría la idea de que integración no es abstrato es solidaridad en lo económico en lo cultural en la política en la construcción de una etapa para salir del desarrollo del subdesarrollo escapar del subdesarrollo eso la comunicación de Telesur lo hace muy bien y es una novedad muy importante para juntar y proyectar un mundo solidario de una América Latina que se construya soberana en la cultura en la información pero también en lo económico político y cultural Beto se nos agotó el tiempo encantada de poder conversar contigo sobre estos temas que siguen siendo de importancia porque la comunicación definitivamente es un hecho humano no está lejano de lo que somos como seres humanos seres sociales gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro punto de encuentro muchas gracias saludo por esta actividad muy importante tu trabajo el trabajo de VTV y acá estamos para que el 13 se siga siendo el 13 que proyecta la transformación recuperar en América Latina todo que es necesario para la integración de hecho soberana acá es un ejemplo Venezuela es un ejemplo gracias Beto Almeida quien es periodista y también uno de los fundadores de esa casa hermana Telesura ustedes también gracias por la sintonía por estar allí pegados atentos a todo lo que ocurre en nuestro país a propósito de los 20 años del golpe de estado contra el presidente comandante Hugo Chávez Frías pero como el pueblo tuvo un rol protagónico participativo que sigue marcando historia que sigue siendo ejemplo para otros pueblos del mundo así nosotros ponemos punto final a nuestro punto de encuentro invitándolos a que nos sintonicen mañana pero que también sigan pegados de la programación que ofrece Venezolana de Televisión porque aún queda más de esta cumbre internacional contra el fascismo hoy enmarcado en el foro internacional de medios alternativos con libertad amor y convicción hasta mañana holidays a Bach a a ¡Gracias!